El presidente de Guatemala acaba de mandar un fuerte mensaje al próximo presidente de Estados Unidos que si se atreva a deportar a las personas trabajadoras honradamente ganando la vida y el pan de cada día y que pasarían con las personas que viven en nuestro país y que ya varios norteamericanos que no están cumpliendo con las reglas de nuestro país. Estos fueron las palabras del presidente de Guatemala a Bernardo Arevalo. Actualmente viven más de medio millón de norteamericanos en nuestro país que no están pagando impuestos y no sabemos que si están pagando en Estados Unidos o no. Fueron las palabras del presidente Bernardo Arevalo y advirtió a Donald Trump que si va a deportar a las personas ganando la vida honradamente entonces los norteamericanos tienen que pagar impuestos en el país de Guatemala o serán deportados en Estados Unidos. Eso fueron una de las palabras del presidente de Guatemala Bernardo Arevalo. Dígame que opinan ustedes de esto. Y es que la verdad para mí es lo justo ya que el presidente está dando la cara ya que el presidente está apoyando nuestra gente a las personas que estamos aquí en Estados Unidos ganando la vida, trabajando duro y no como dice Donald Trump que somos unos criminales que estamos en este país haciendo cosas malas. No, a ver muchachos, yo sé que las personas saben que la mayoría de los guatemaltecos de verdad se la pasan trabajando, se la pasan dándole duro en el trabajo, se la pasan y es más a las personas que ya llevan tiempos en este país están pagando impuestos, tienen carros, están pagando seguro. Entonces básicamente Donald Trump no puede deportar a los inmigrantes en este país. Claro, a los inmigrantes trabajadoras porque yo sé, yo lo sé que hay personas que de verdad así como los que acaban de entrar, que piden asilos, que piden que les regalen comida, hoteles, cosas lujosas. Ahí sí, yo estoy de acuerdo con Donald Trump a que los deporten, a que los manden de regreso en el país. Pero a las personas trabajadoras, a las personas que ganan la vida, a las personas que ganan el pan de cada día trabajando duro en construcción, en restaurante, en varios tipos de trabajo, a eso se debe valorar señores. Eso se debe valorar y la verdad en mi persona valoro mucho lo que está haciendo el presidente de Guatemala que está dando la cara por su gente. Y pues bueno mi gente déjame en los comentarios qué opinan ustedes. Adiós.